Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, nosotros somos los Smoke Rings Quartet, somos una banda de Jazz Manoush o Gypsy Swing como también se conoce, originarios de Guadalajara, Jalisco. Hola, ¿qué tal? Soy Esteban y tengo claridad. Yo soy Jonathan Villalobos, tengo la guitarra. Yo soy Eric Casten, guitarrista. Mi nombre es Ulises López, toco el cheno. Este proyecto nació de la inquietud que teníamos Jonathan y yo de explorar el Jazz Manoush, de explorar este género. Y con el paso del tiempo, luego, luego, cuando empezamos se nos unió Ulises, unos años después nos encontramos con Esteban. Y bueno, nace del gusto de los cuatro por interpretar este género. Nosotros tenemos aproximadamente seis años, ¿no? Acabamos de cumplir seis años como banda. Pues, el Jazz Manoush es una mezcla entre el Jazz norteamericano y la versión de eso del Jazz europeo. Tiene una figura icónica que se llama Django Reimper, bueno, se llamó Django Reimper, que fue el que escuchó uno de los discos de Louis Armstrong. Entonces, en su inquietud y ganas como de poder adaptar eso a un género de gitanos, pues logró esta mezcla que se llama Jazz Manoush. Que es la versión europea de jazz americano, nada más que en esta versión, pues, en vez de utilizar, por ejemplo, batería o demás, utiliza una guitarra como instrumento percutivo, una guitarra como instrumento solista, un contrabajo, que en este caso es como un cello, y un instrumento solista de aliento, o un violín, se utilizan también en la guitarra. Este género nació en los años 30, en los años 40, y luego hubo un hueco tremendo hasta los 90, ¿verdad?, en donde muy poca gente lo usaba y en donde más bien era como un género más, si sabes que te evocaba algo, pero como una música no tanto tocada. Y a partir de los 90 y de los 2000 viene un boom del Jazz Manoush en todo el mundo. Es un género basado 100% en las guitarras. La guitarra es la batería, la guitarra es el instrumento solista, y lo demás termina complementando una sección rítmica como es un bajo y un solista que puede hacer un clínico y una trompeto. Pero está basado principalmente en las guitarras, que también creo que eso es algo que ha hecho que les guste a la gente aquí en México, que somos un pueblo muy guitarrero por toda la herencia tradicional del mariachi y de mucha música folclórica mexicana, que se hace con guitarras. Y entonces creo que ahí también es una inquietud que nos salió a nosotros. Y creo que esa es la característica principal. Además de ser un jazz, ¿cómo podría decirlo?, no tan rebuscado, ¿verdad? No tan jazz. No tan jazz. Ajá, es un jazz mucho más pegado al swing y a los orígenes del ritmo. Y tiene bastante folclor. Sí, exacto. Que conserva un folclor de donde nació y se sigue conservando ese elemento, esa esencia básicamente. Nuestros conciertos son desde un café muy chiquito, un festival de jazz o un festival fuera del país. Y eso nos ha dado a notar que el género es algo que por lo menos aquí en México sí tiene como mucha repercusión, porque cada vez hay más bandas, cada vez hay más gente que quiere tocar, cada vez hay más gente que quiere tomar clases, más gente que le apuesta como a darle como seguimiento a este género. Y hemos podido como ir abriendo brecha de un camino más grande que yo estoy seguro que en unos años va a haber una comunidad de jazz manosh aquí en México, igual de importante como la hay en otros países de Latinoamérica.